Dios le dio a Adán y Eva dominio, y ahora estamos en el Evangelio, ¿lo tenemos otra vez, o lo hemos recuperado? Un pastor autista y este sacerdote católico estaban discutiendo esto, así que se desafiaron a ver si podían someter a una bestia, quería decir esto, un oso, así que el pastor autista fue y buscó un pescado, y esperó a que viniera el oso, y tiró el pez en el agua, y cuando el oso saltó a agarrar el pescado, lo bautizó, y cuando salió del agua, le predicó la palabra santa de Dios, y lo llevó al oso de vuelta al campamento, el sacerdote católico lo esperó allí en un árbol, y cuando vino el oso, le tiró el agua bendita, y entonces lo guió también, y lo llevó al oso otra vez al campamento, y el rabino vio esto, y dijo, si ellos lo pueden hacer, yo también lo puedo hacer, así que dos días después, él volvió, pero estaba de marcas por todos lados, estaba listo para morir, le preguntaron, ¿qué pasó?, dijo, he aprendido algo, si tenés que convertir a un oso al judaísmo, no empiecen con la circuncisión, ahora tengo un día y medio para sacarte de esa imagen de la venta, una de las razones por las que me gusta el nuevo pacto, la señal del nuevo pacto es más fácil de tomar, especialmente si uno es hombre, cuando uno se entregó a Cristo, fuimos trasladados del reino de oscuridad, al reino de Cristo, el amado Hijo, ya no estamos en Adán, ahora estamos en Cristo, usted dice, yo creo en eso, que soy una nueva creación en Cristo, y todas las cosas han pasado, pero ¿por qué me siento todavía igual?, ¿por qué todavía estoy luchando con los mismos problemas?, ¿dónde está la nueva creación en Cristo?, yo creo que hay una buena explicación para esto, recuerden que Dios creó a Adán y a Eva para ser espiritualmente y físicamente vivos, como resultado de la caída, todos hemos nacido muertos en nuestros delitos y pecados, cuando nosotros nacimos físicamente, no teníamos ni la presencia de Dios en nuestras vidas, ni el conocimiento de los caminos de Dios, así que todos aprendimos a vivir nuestras vidas independientes de Dios, no yo, sí, vos también, todos aprendemos de diferentes maneras, hemos sido criados en diferentes hogares y familias, cuando venimos a Cristo, nacemos de nuevo, somos una nueva creación en Cristo, pero nadie apretó el botón del reseteado aquí arriba, todo lo que ha sido previamente programado en mi vida está aquí arriba todavía, por eso el apóstol Pablo dice en capítulo 12 de Romanos, versículo 1, no se conformen más a este mundo, sino sean transformados por la renovación de su mente, obviamente esto va a llevar tiempo, no hay forma de instantáneamente renovar nuestras mentes, si tiene su Biblia, vamos a abrirla en 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5, versículos 3 al 5, estamos en el capítulo 1, en la página 7, del manual, y dice así la escritura en el capítulo 10 de 2 Corintios 3 al 5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las amas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahora, ¿cómo se levantan nuestros pensamientos en contra del conocimiento de Dios? ¿Cómo desarrollamos nuestras actitudes y nuestra cosmovisión? Primero, las asimilamos de nuestro ambiente o medio ambiente en el cual somos criados, de dos formas. En primer lugar, a través de las experiencias que vivimos. Por esto quiero decir, el hogar donde hemos sido criados, el lugar donde jugábamos, los amigos que teníamos, la escuela que fuiste, la iglesia a la que fuiste, o a la que no fuiste. No, I'm a grandfather. Yo soy un abuelo. I kind of enjoy that. Disfruto ser abuelo. Do you know why grandparents get along so well with grandchildren? ¿Saben ustedes por qué los abuelos se llevan tan bien con sus nietos? They have a common enemy. Porque tienen un enemigo en común. No es así. Yo amo a mi hija. Pero mi primer nieto, yo creo que nació en una familia muy buena. Todos sus tíos y primos y tías son cristianos. Y todos lo trataban bien. Y yo veo como esto le ha afectado. Lo puedo llevar a comprar. Él le va a decir hola a todo el mundo. Es un buen mundo. Bueno, ahora tiene 17. Y ya sabe que el mundo no es tan bueno. Vamos a tomar quizás otro varón que no sabe quién es su padre. Y su madre ha tenido varias parejas en su vida. Algunos de ellos la abusaron físicamente. ¿Cuál es su forma de ver el mundo, su cosmovisión? ¿Cuál es su percepción de la realidad? ¿Cuál de estos dos necesita al Señor más? Los dos exactamente igual. Obviamente, cada uno luchará de forma diferente. Pero no es solamente a través de estas experiencias primeras o primordiales. Sino también a través de experiencias traumáticas. Que no son construidas en el tiempo. Sino que se construyeron en tu mente por causa de la intensidad de esa experiencia. Como asesinato, o violación, o incesto, lo que sea. Me llevó años darme cuenta que la gente no está atada a traumas pasados. Están atados a las mentiras que creyeron por causa del trauma. Por eso, esta es otra razón por la cual la verdad nos hace libres. Entonces, todavía vivimos en un mundo caído. Y vamos a estar sujetos a la tentación. Ahora, no es pecado ser tentados. Pero todo comienza con un pequeño pensamiento. Y la clave es llevar ese pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Porque si no, vas a comenzar una línea de eventos en tu vida. Supongamos que tenías un problema con la pornografía o la lujuria. Y cuando manejas a tu casa esta noche. Quizás necesites un poco de leche para tomar mañana a la mañana. Bueno, hay un supermercado día al que puedas ir a comprar o chino. O podés ir también al lugar donde venden licores a comprar leche. Y donde también hay pornografía. Ahora, usted conoce ambos caminos. Y usted toma una decisión de ir al lugar donde está la licorería y la pornografía. Cuanto más cerca estés, cuanto más vayas, más difícil va a ser dar vuelta para ir en la dirección opuesta. De hecho, vas a ser estimulado aún sexualmente antes de llegar ahí. Ya solamente de tener la perspectiva de lo que vas a mirar. Ah, y tu mente va a comenzar después a racionalizarlo. Bueno, Dios, si no quieres que mire esa pornografía. Entonces que Juan Carlos cante una canción. O que ocurra un choque en la esquina. Bueno, Juan no aparece y el choque tampoco. Así que usted mira alrededor, no reconoce a nadie. Y echa el vistazo. Lo cierra, vuelve a su coche después de comprar la leche y se va. Todo el camino usted ha experimentado la tentación. ¿Qué pasa cuando se va? El enemigo cambia su rol. De tentador a acusador. Y ahora comienza a pensar de esta manera. Oh, vos estás enfermo. ¿Cuándo te vas a calmar? Señor, perdóname. Nunca lo voy a hacer otra vez. Hasta mañana. Hasta mañana. Y estás en el pecado, confesión, pecado, confesión, una y otra vez. Vamos a entender cómo fuimos hechos. Obviamente tenemos una parte material e inmaterial en nuestra vida. Pablo a veces dice un ser interior y un ser exterior. Obviamente ellos se relacionan. Y Dios lidia con estos como una sola persona. Una correlación es obvia. Y eso es la mente y el cerebro. El cerebro básicamente es carne. Si usted muere, su cerebro se convierte en polvo. Y usted va a estar presente en el Señor con el Señor. Pero usted no va a ser sin mente. Porque esa es parte de su alma. Una forma sencilla de ilustrar esto en nuestro tiempo es mire cómo operan las computadoras. Tienen dos componentes distintivos. Está el hardware y el software. Cuando uno tiene problemas mentales y emocionales, ¿cuál es el problema? ¿El hardware, la parte concreta, las partes, o el software, la programación? Cuando usted mira la escritura desde esta perspectiva, toda la dirección apunta a la programación, al software. Ahora, ¿podrías tener un problema de hardware, lo que sería la parte física, somática? Obviamente. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer. O, por ejemplo, problema orgánico en el cerebro. Que tengamos quizás una bala en medio de las orejas. Es un problema de cerebro. Pero no hay mucho que se pueda hacer al respecto. Manipular la química cerebral es un tema bastante serio. De hecho, tenemos 40 diferentes tipos de neurotransmitters. Y 5% solamente están en tu cerebro. 95% de ellos están en tu cuerpo. El 95% restante está en tu cuerpo. Toda mi vida, yo en forma personal, he tratado de buscar respuestas integrales. Y yo he escrito libros junto con psicólogos, psiquiatras, terapeutas. Y no estoy ciertamente en contra de la medicación. Tomar una píldora para sanar tu cuerpo es algo bueno. Pero tomar una píldora para curar tu alma es deplorable. Que Dios nos ayude a entender la diferencia. Por ejemplo, yo creo que la depresión es una cuestión corporal, física, espiritual, emocional. En algunos casos es más una cosa que otra. Pero yo creo que debemos tener toda la respuesta. Y si usted quiere ver esto, yo le aliento para que lea mi libro sobre depresión. Donde yo hablo acerca de la agonía del cuerpo, como así también la agonía del alma. Ahora, saliendo de tu cerebro, tu centro neurálgico o de, si, neurálgico. Which has, it's called the peripheral nervous system. El sistema nervioso periférico. Your central nervous system is your brain and your spinal cord. Tu centro nervioso central es tu cerebro y tu espina dorsal. Now, it has two very distinct channels. Y tiene dos diferentes canales. One channel is the autonomic nervous system. Uno es el sistema nervioso anatómico. The other is the somatic nervous system. Y el otro es el somático, el sistema nervioso somático. El sistema nervioso somático es el que regula los componentes musculares, o el movimiento de tus músculos. Es sobre lo cual vos tenés control volitivo de la voluntad. Yo puedo decirme a mí mismo hacer un gesto como este. Y eso se va a correlacionar con tu voluntad. El sistema autonómico nervioso regula todas tus glándulas. Sobre el cual uno no tiene relación directa o de control directo desde la voluntad. Usted no le dice conscientemente a su corazón, latí, 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 latí. Y yo creo que eso se correlaciona con las emociones. Sobre el cual uno no tiene tampoco una relación volitiva central sobre ello. ¿Usted piensa que sí? Tráetelo alguna vez. Nunca me gustó esa persona. Pero desde ahora me va a empezar a gustar. No hay forma de obligar la voluntad para que así sea. No hay tampoco un mandamiento en la Escritura que lo haga. Nos manda la Escritura a amarnos unos a otros. Pero no necesariamente gustarnos. Uno no puede jugar con las emociones así. Amar a una persona es hacer algo por el bien de la persona, ya sea que te guste o no. Ahora, déjame ilustrarme esto. Dios te ha creado para resistir o conllevar un cierto grado de estrés. En primer lugar, lo que tiene que ver con tus glándulas de adrenalina. Cuando viene la presión, tu cuerpo trata de adaptarse a esto. Y tus glándulas van a tratar de crear hormonas para que esto ocurra. Que se puede llamar un estresazo de adrenalina. Es la respuesta del piloto de avión o del luchador. Pero cuando el estrés perdura en el tiempo, comienza a ser desestrés o distrés. Se rompe nuestro sistema nervioso y nos enfermamos. Esto es un tema ya consabido. La gente se enferma por razones psicosomáticas. Pero por qué dos personas pueden estar sometidas al mismo grado de estrés y uno se levanta por las alturas y el otro se despedaza. ¿Es porque uno tiene mejores glándulas? No, ese no es el tema central. Podría haber alguna deficiencia ahí, pero no es. La diferencia clave es lo que está ocurriendo aquí arriba. Usted no está afectado por su entorno. Usted está afectado por cómo cree o lo que cree acerca del entorno, cómo lo percibe. Quiero ejemplificarlo. Están los filisteos de un lado y los israelitas del otro. Están a punto de pelear. Pero los filisteos tienen otra idea. No queremos un baño de sangre. Ustedes envíen a su campeón y nosotros enviamos a nuestro campeón luchador también. El que gana en la lucha, entonces gana toda la batalla. El problema es que ellos tenían un gigante y nosotros no. Así que están todos estresados. Y viene David. ¿Y ustedes cómo se atreven a amenazar al ejército del Dios viviente? Saca su gomera y tira abajo al gigante. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Unos vieron al gigante en relación con ellos mismos. El otro vio al gigante en relación a Dios. ¿Puede la fe tener esa clase de efecto en nosotros? Claro que sí. Pero esto no ocurrió en el vacío. David ya había visto a Dios liberarlo del león y del oso. La fe es algo que crece en nuestras vidas. Cuanto mayor conocemos a Dios, mayor fe tenemos. Vamos a unir estas dos cosas. Estaban estresados por causa del gigante. No es toda la verdad. Sus ojos veían al gigante. Los oídos escuchaban al gigante hablar. Era un input que entraba, una información que entraba a su cerebro. Pero era la mente la que interpretaba la información. Y esto fue lo que determinó la señal que ellos enviaban a sus glándulas de adrenalina. La tendencia que tenemos a veces es decir, vos me haces enojar. Eso no es verdad. Pero por causa de este evento que ocurre, mi respuesta emocional es lo que yo pensé acerca de esto. Y vos tenés control sobre eso. No la respuesta emocional, sino lo que pensás. Ahora voy a volver a esto en un momento. Vamos a mirar otro ejemplo. Por ejemplo, el tema, el problema sexual. ¿A usted le gustaría adivinar dónde están sus glándulas sexuales? ¿Es parte del sistema nervioso anatómico o somático? Son glándulas. Son parte de tu sistema anatómico. ¿I knew I didn't have any control over that area of my life? Bueno, en un sentido, no. Dios nos ha creado varón y mujer. Cada uno de nosotros irá en un ritmo sexual, más o menos promediando una hora y media a dos horas. Quizás no te des cuenta. Pero las mujeres van por otro ciclo sexual. Una vez al mes. Espero que esto esté ocurriendo mientras yo estoy acá. Pero mi esposa no lo planea. Ella lo graba. Ahora, en sí mismo, esto no causaría ningún problema. Así te ha creado el Señor. ¿Qué pasaría si llenas tu mente de imágenes pornográficas? Vos llevás tus glándulas hacia ese lugar. Déjeme ejemplificarlo. Sermón de la montaña. Lo que Jesús está presentando es justicia verdadera. De hecho, está mirando hacia el Evangelio. Si tu rectitud o tu justicia no excede aquella de los fariseos, entonces no tenés esperanza para la eternidad. Dice, dear God, ellos eran los perfectos moralistas de la época. Entonces, Él les menciona o les ejemplifica Cualquier hombre que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio en su corazón. Así que si tu ojo te ofende, arráncalo. Si tu brazo te ofende, cortalo. ¿Te ofende tu ojo? ¿O tu brazo te es motivo de caída? Son cuestiones retóricas o articulaciones retóricas. Si esa era la respuesta, cualquiera de nosotros aquí estaríamos cortándonos partes del cuerpo. Y seríamos todos un torso sangrante rodando por el pasillo. Y todavía no solucionaste el problema. Escucha al versículo otra vez. Cualquier hombre que ha mirado a una mujer y la ha codiciado ya ha cometido adulterio. Así que, ¿qué es lo que tenés que cambiar? El corazón. Earlier, Él da otra ilustración. Si llamas a tu hermano loco, What does that mean? I don't know. It's like calling somebody meathead. He said, well, you're guilty of murder. Oh, we're all guilty of murder and adultery. Entonces, todos somos culpables de asesinato y de adulterio. Sí, somos. Todos hemos pecado, todos, y hemos caído de la gracia y la gloria de Dios. Él no lo dice esto para condenarnos. Él nos dice cómo podemos detener el adulterio y el asesinato. No es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale. Así que hay que ganar esta batalla aquí. Nadie en este planeta puede impedirte que seas el hombre y la mujer que Dios te ha creado para que seas. Ahora, volviendo otra vez al orden de lo que ocurre, algo ocurre en mi vida, y yo respondo a esa situación por la forma como interpreto esa información, y eso determina cómo me siento. Las emociones son fruto de tu pensamiento. Esta es toda la base para la teoría cognitiva, la terapia cognitiva. La gente hace lo que hace, siente lo que siente, por causa de lo que ellos han decidido pensar o creer. Así que, si vos querés cambiar la conducta de una persona, ¿qué deberías cambiar? Lo que pensás o crees. Ahí está el arrepentimiento. Lo que literalmente significa un cambio de pensamiento. Pero después voy a explicar por qué esto no es todavía suficiente. Pero creo en esto. Déjame ejemplificar. Supongamos que trabajaste para una compañía por 30 años, y vos creés que tenés un trabajo asegurado. Pero estamos en una crisis económica. Las compañías están decreciendo. Y tu compañía ha despedido a algunas personas. Así que el próximo lunes vas a trabajar. Y hay una nota en tu escritorio de tu jefe. Y dice, tengo que verte el viernes a las diez y media. ¿Usted puede imaginarse lo que habrá ocurrido en la mente de esa persona o en tu mente por esa semana? Especialmente que tenemos, pensando en que tenemos la tendencia a asumir las cosas peores. They're going to lay me off. Me van a despedir. I've given them 20, 30 years of my life. Les he dado 20 o 30 años de mi vida. His probably initial reaction would be anger. Probablemente la primera reacción será enojo. Bueno, quizás no. Bueno, quizás sí. Ahora está ansioso. La palabra ansiedad en la Escritura viene de dos raíces que significa dividir y la palabra nubas que significa mente. Así que si estás ansioso, tenés doble pensamiento y sos entonces inseguro en todos tus caminos. Lo podemos ver en el Sermón del Monte. No podés amar a Dios o a mamón. Vas a amar a uno y odiar al otro. Así que no estén ansiosos acerca del mañana. La versión antigua en inglés dice no tengas pensamiento acerca del mañana. La anécdota entonces o la resolución de esto es poner en primer lugar el reino de Dios. Pensar en el reino de Dios. Así que está ansioso. Pero el jueves ya se hizo la idea. Está convencido de que va a ser despedido. ¿Y ahora dónde voy a conseguir un trabajo a mi edad? Tengo hijos que están en la universidad. Y ahora está deprimido. Que es una reacción a las pérdidas en la vida. Ni siquiera tiene que ser algo real. Puede ser imaginado. Así que se siente desamparado y desesperanzado. El viernes a las diez y media Tiene enojo, ansiedad, depresión. Y va a la oficina de su jefe que le dice Te felicitamos, ahora sos el vicepresidente. Y se cae y muere de un ataque al corazón. Y mira esta frase en tu manual. Si lo que crees no refleja la verdad Entonces lo que sentimos no refleja la realidad. Si lo que creemos no refleja la verdad Página ocho al final Entonces lo que estamos sintiendo No refleja la realidad. ¿Qué si hubieras sabido la verdad El lunes por la mañana? ¿Cómo te hubieras sentido esa semana? ¿Enojado? ¿Ansioso? ¿Deprimido? Por supuesto que no. Pero no sabías. Así que se fue durante la semana En un yo-yo emocional. Y así es con muchos cristianos. El proverbio dice Que la presunción Solo trae o conlleva Ansiedad. Tenemos gente hoy Que no siente que Dios Le ama incluso en este lugar. Que no se sienten seguros O salvos. Yo te puedo decir que Dios te ama Quizás ya sabes Que tienes vida eterna Sí, yo sé Pero no tiene efecto en tu vida. Esto me molestaba Profundamente años atrás. Yo le podía decir a una persona O mencionar Galatas 2.20 He sido crucificado con Cristo Ya no vivo yo Sí, ya sé ¿Por qué eso no tiene un impacto? Hay conocimiento acerca de esta verdad Pero por alguna razón No lo estaban conectando Si esto pensás que es un caso Extremo o único Creo que no conoces a tu gente Verdaderamente ¿Vos sabías que la mayoría De las personas en tu iglesia Cuestionan Si Dios les ama verdaderamente? No solamente eso Se preguntan ¿Quién realmente somos? Pablo ora dos veces En el libro de Efesios En el capítulo 1 Él nos habla de esta Tremenda herencia Que tenemos en Cristo Es verdad Que el problema es que no lo vemos Así que ¿Por qué ora? Que nuestros ojos sean abiertos Que podamos conocer La riqueza Que tenemos en Cristo Y ora otra vez En el capítulo 3 Que podamos conocer El amor de Dios Que va más allá Y que supera Todo entendimiento Si todo eso Lleva a Pablo Seis capítulos Para orar ¿Cuán importantes Serán estos dos temas? Y esto nos ayuda a entender Que en lo natural Quizás no lo sepamos Esto entonces es lo que ocurre En nuestras vidas Si eres un hijo de Dios Tienes la mente de Cristo Se te ha dado El Espíritu Santo Tu cuerpo es el templo de Dios El Espíritu de Dios Te va a guiar a toda verdad Pero tengo una mente Que ha sido programada Vivir independientemente de Dios Eso es la carne Y el Espíritu es contra la carne Y la carne contra el Espíritu Uno es dependiente de Dios Y el otro opera independientemente de Dios Es como que tenemos el plan A La forma de Dios Y plan B La forma nuestra Todo nuevo creyente Será carnal por definición Y la meta es Aprender el plan A Y elegir el vivir De acuerdo a ese plan A Jesús ejemplificó esto Cuando dijo Tenemos que obedecer Los mandamientos de Cristo Para observar Las tradiciones Y Tienes que renunciar al plan B Y Si te sometes a ese plan B Te vas a alejar Del plan A Miren por ejemplo El matrimonio ¿Cuál es el plan A De Dios Para el matrimonio Un compromiso Monógamo De por vida Sea en la riqueza O en la pobreza Ahora cuando la gente Se casan Les decimos Que hacen un compromiso Deberíamos decirles Un poquito más Hay que hacerles Comprometer A que no Entretengan Alienten Pensamientos Contrarios Porque allí va a estar La tentación Y yo les prometo Que van a ser tentados Y vas a estar Pensando a veces Me pregunto Cómo sería Si estuviera casado Con él O con ella Desde ese momento En adelante Todo es fantasía No tenés idea De lo que sería Estar casado Con él O con ella Pero si no tomas Ese pensamiento Cautivo Vas a estar viviendo Entonces fácilmente En un mundo De fantasía Podés Llevar Suficiente Fantasía En tu mente Y comenzás Entonces A emocionalmente Involucrarte Con una persona Y casos extremos Son los Los que miran O los Es como El jefe Que tiene Una perfecta Secretaria Instantáneamente Le obedece Busca Y le Trata De Agradar En todas las cosas En cada necesidad Ella sí sería Una buena Con una esposa Se divorcia De su esposa Y se casa Con su secretaria Se levanta La mañana Se despierta Y le dice No me haces Una taza De café Bueno Hacete la voz Yo no soy Tu secretaria Ya I've been Had Mira el día El casamiento ¿Qué es lo que hace El matrimonio O el casamiento Único Amor Amamos a todo el mundo Es el compromiso Eso es lo que hace El casamiento O el matrimonio Único De otra O diferente De toda otra Relación ¿Qué es lo que lo hace Grandioso? Es el romance Pero eso va y viene Y pasa de repente Así Así que Llega allí El novio Y está Temblando de miedo Comienza la música Y se abre la puerta Y allí está ella Ahora Barones Yo les tengo que ser honestos Esa es Lo mejor que ella va a lucir En toda su vida Nunca más Ella va a estar Tanto tiempo Para elegir su vestido Para maquillarse Para que su cabello Esté en el peinado correcto Y vas a tener A esta mujer Como tu esposa Por supuesto Entonces se casan Y Se despiertan A la mañana Y ella se levanta Hola Hola Then you open one eye Abrís un ojo What happened to the mascara ¿Qué les pasó ¿Qué les pasó Al maquillaje? Bueno Vos dijiste En tiempos de pobreza Riqueza De bondad O de maldad Bueno No vamos a hablar De los problemas de él Ahora Para asegurarme que Queda todo bien Con las mujeres Aquí He estado casado Por 46 años Y mi esposa Es más hermosa Hoy que cuando Me casé con ella Yo no me casé Con un cuerpo Me casé Con una persona Que está hecha A la imagen de Dios No estamos hablando Solamente Del matrimonio Esto tiene que ver Con todos Los aspectos De la vida Si que vos Tomas una elección Y elegís plan B Actuas Por 6 semanas Y ocurrirá Cuarenta días Más o menos Nos lleva El asumir un hábito Y si persistís Se transforma En una fortaleza A stronghold Es como Flesh patterns Una fortaleza Tiene que ver O son como Patrones De conducta Es lo mismo O la misma idea Que los psicólogos Llaman Mecanismos de defensa Es ways I've learned To live my life Independent of God Son formas En las cuales Yo aprendí A vivir Sin Dios En mi vida Mecanismos mentales O patrones mentales Hábitos Es como una respuesta Casi automática Es como Manejar Una camioneta Y viene La lluvia Vas manejando Por una ruta Y seguís Y seguís La ruta vieja Lo próximo que ves Comenzás a ver Huellas Profundas Y después Ya casi como Que ni siquiera Hay que mover El volante Porque La camioneta Sigue esas Huellas Profundas De hecho Cuando tratas De salirte De la huella Vas a encontrar Resistencia Voy a ejemplificarles Complejos de inferioridad No naciste Con los complejos De inferioridad Pero en un sentido ¿Cómo puede ser Que no tengas Problema Con esto? You're born Into a world Where Essentially It's pretty sick Ha nacido En un mundo Donde esencialmente Está todo enfermo Somebody's always Going to run faster Be smarter Do something better Siempre va a haber Alguien que maneje Más rápido Sea más inteligente Haga algo Mejor que vos Y todos 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 Tienen algún Degree De problema Con esto Y todos Tienen algún Grado De problema Con esto Escribí un libro Cómo vencer Una imagen Negativa De sí mismo Y me preguntó Una vez Una persona En la radio ¿Cuántos Tienen este problema? Pone tu mano Sobre el globo Terráqueo Y todos Los que están Abajo En la experiencia De ser pastor Y consejero Si viene una persona A la oficina Seguro que van a estar Luchando con una Autoimagen negativa Esta no es una causa A propósito Sino un síntoma ¿Cómo vencemos esto? Si supieras ¿Quién sos En Cristo Como hijo De Dios Si supieras Que Dios Te ama Que Él ha Preparado Un lugar Para ti Tienes la paz De Dios Guardando Tu mente Y tu corazón Que tu vida Está caracterizada Por el fruto Del Espíritu Y amas A la gente Y ellos Te aman ¿Te sentirías bien Acerca de vos mismo? Seguro ¿Quién lo puede tener? Seguro Todo es igual El mundo está enfermo Pero en Cristo Somos todos iguales Y todos nos han sido dados Hemos recibido Dones y talentos Y yo hago una afirmación Del mundo Pero el verdadero sentido De quiénes somos Viene de nuestra relación Con Dios La sexualidad Construye también Sus fortalezas ¿Nacieron así? Por supuesto que no Dios los creó Barón Y mujer Podés Diseñar O podés Saber Tu sexo Con una muestra De ADN Tu cuerpo Te dice la verdad Es el alma El que se ha dañado Ahora ¿Cómo se desarrolló esto? Bueno Esto es simplemente Como desarrollamos Nuestra vida Fuera de Cristo A boy goes to school Un chico va a la escuela Take showers Se bañan allí Mira a otro chico Has a tempting thought Tiene un pensamiento De tentación Es todo lo que es No es pecado ser tentado Y puede ser que lo despabile Pero que si persiste Y comienza a pensar Sobre esto Va a afectar esto Entonces Como siente Claro Así Dios nos hizo Nunca aprendió A tomar ese pensamiento Cautivo Probablemente No entiende Lo que es la tentación Así que Permite que su pensamiento Concurra con esto Y un día Él actúa Sobre este pensamiento Y usa entonces Su cuerpo Como instrumento De iniquidad Permite que el pecado Reine en su cuerpo Mortal Y comienza a pensar Si tengo estos pensamientos Debo ser uno de ellos Y ahí es donde Él compra la mentira Y entonces actúa Sobre esto Agradezco al Señor Por UNILIT La editorial UNILIT Ellos publicaron Mi libro La primavera pasada Ganando la batalla Dentro nuestro Esto es un problema Muy serio Que está plagando Nuestras iglesias Si usted va A una iglesia En los Estados Unidos Y hay 16 personas Sentadas en una fila Dos están luchando Con identidad Confusión en su identidad Sexual No son homosexuales Pero están luchando Con esto Otros cuatro Han sido abusados Sexualmente Otros cuatro Están atados Sexualmente Y esto es verdad De los otros seis Y eso es verdad En toda fila En toda iglesia En Estados Unidos Ahora si no tenemos Una forma Para ayudarlos En cuanto a esto ¿Van a crecer En Cristo? Probablemente no Y ahí Se detienen Desafortunadamente Esto es verdad En todo el mundo Aquí hay una historia Interesante Yo estaba hablando En un campamento Y una mujer Me preguntó Si podía traer A su hijo De 13 años Que vivía Hace unos Más o menos 90 kilómetros De ahí El esposo Y la esposa Habían leído Algunos libros Que yo escribí Tenía un solo hijo Pero era un joven Muy brillante Le iba bien En la escuela Bien en la iglesia Seis meses Antes de ese momento Había dado Un pequeño mensaje En la iglesia A favor De Digamos En representación Del grupo de jóvenes A la iglesia El domingo siguiente Fue a la iglesia Miró al pastor Estaba pero Sobrecogido Con pensamientos Homosexuales Hacia el pastor Ahora esta es la parte Inusual Le contó a sus padres Esto ocurre A veces Una vez En 10 mil casos Esto refleja La buena relación Que tenían Los padres Con su hijo Y esta es la otra Parte inusual Ellos Sabían Bastante bien Lo que hacer Le dijeron Hijo ¿Vos querías Realmente Pensar eso? ¿Vos tomaste Una decisión Consciente De pensar eso? No Entonces No Entonces No es tuyo Ahora yo les voy A explicar esto En la próxima sesión Es una batalla Espiritual En la mente Ahora Si él no sabía Esto Y él Continuaba Hubiera Continuado Pensando Estas Un día Hubiera Habría Pensado Quizás Soy Uno de ellos Y hubiera Actuado En función De este Pensamiento Quizás Probablemente A la edad De 18 Años Se hubiera Metido En el Ropero Cerrado La puerta Y Se hubiera Convertido En un Gay Y se hubiera Alejado De la iglesia Y de sus Padres Y ese proceso Puede llevar Entre 8 Y 10 Años Pero comenzó Esencialmente Creyendo Una mentira Si usted es Un hijo De un Alcohólico Usted no nació Alcohólico Digamos que el problema De la bebida Estaba en el Padre Y tiene 3 hijos Para el momento En que esto Se convierte En un problema De violencia Doméstica El hijo mayor Es ahora Fuerte Y más grande Y él toma Una decisión De ponerse En contra De su padre Si me pones Otra vez Otra vez La mano Encima Para saber Lo que te va a pasar El medio Se acomoda Papá ¿Te puedo servir algo? El tercero Se esconde 20 años después El padre Se fue No está más Estos 3 niños Ahora son adultos Y tienen Una situación Adversa En la vida ¿Cómo pensás Que van a responder? El mayor Seguramente Va a pelear El del medio Se va a acomodar El más pequeño Se va Por ahí Correr Y a esconder Es una fortaleza Puedes llamarlo Un patrón De la carne ¿Tienen que Permanecer En esta Conlucida? No Si has sido Programado Equivocadamente ¿Puedes ser Reprogramado? Si compraste Una mentira ¿Puedes Renunciar A esa mentira Y elegir La verdad? Si has sido Entrenado Equivocadamente ¿Puedes ser Reentrenado? Por supuesto ¿Cómo? Es lo que estamos Haciendo ahora Cada vez que Escuchas un buen Mensaje Es lo que Debería Ocurrir Todos somos Lentamente Transformados Por la Renovación De nuestra Mente Pero Esto no es Todo lo que Está Ocurriendo Yo no estoy Solamente Hablando Acerca del Mundo No estoy Luchando Con el Mundo Con mi Propia Carne Estamos Luchando Contra El Mundo La Carne Y Contra El Enemigo Voy a Ponerlo En Forma Sencilla Si Usted Quiere Crecer En Cristo Tiene Que Reprogramar Esta Computadora Pero Hay Que Chequear O Hay Que Controlar De Que No Haya Virus Y Si Usted No Sabe Lo De Los Virus De Computadora Quiero Informarte Que Los Virus No Son Accidentales Son Metidos Intencionalmente Para Destruir El Sistema Y Hemos Informados En Segunda Timoteo Que En Los Tiempos Postreros La Gente Se Alejará De La Fe Y Prestarán Atención A Espíritus Engañosos Es Lo Que Está Ocurriendo En Todo El Mundo Yo He Aconsejado Cientos Y Cientos De Personas Que Tienen Pensamientos Blasfemos Condemning Thoughts No No Tienen Paz Mental Y Ha Sido Probado Ser Primordialmente Una Batalla Espiritual Hemos Aprendido Cómo Sentarnos Y Lidiar Con La Persona Y Cómo Resolver Sus Problemas Y Sus Conflictos Espirituales Y Se Con La Paz De Dios En Su Mente Y En Su Corazón Eso es Nuestra Próxima Sesión Pero No Se Olviden De Esta Porque Esto Es De Hecho El Primer Tema Central Estamos Todos En Este Proceso De Llegar A Ser Como Cristo Así Que Quiero Orar Por Ustedes Padre Te Doy Gracias Por La Palabra De Dios Que Es Verdaderamente Una Lámpara A Nuestros Pies Y Pido Que Tú Protejas La Mente Y El Corazón De Las Personas Que Están Escuchando Para Que Podamos Completar Este Tiempo De Entrenamiento Que Podamos Salir De Este Lugar Libres Te Agradecemos En El Nombre De Jesús Amén De Gracias por ver el video